Mira, si vas a vender un coche, al tiro valedor, eh, da de baja las placas y evita problemas. Yo, ya di de baja la nacaranda por este nuevo vehículo. Venimos a pagar la tenencia, señorita. Ay, qué bueno que ustedes sí cumplen. No, pues ni yo sé nada de eso, pero sí sale, hombre. ¿Qué, te animas? Ya dijiste. Oye, ¿y a qué hora llega el conductor? O sea, ¿qué crees que te traje? ¿A qué hora llega el conductor? ¿Para qué crees que te traje? ¿Yo? ¿Yo? Estado con el distribuidor, vi a las vírgenes. Nomás, qué bonito paisaje. Es que aquí se apoyan al campo. Si vas a comprar un carro, mucho ojo. Porque recuerda que la persona que lo adquiere es la que tiene que hacer el cambio de propietario. Uy, yo sé de cada historia. Hay que andar derechos. Ya no sigas de chocón, de chocón, de chocón. Ya no sigas de chocón, de chocón, de chocón. Ya no sigas de chocón, de chocón, de chocón. Ve y apunta a tu troco.